¿Qué más, Carlitos? ¿De qué es tu próximo video? No sé, ya me quedé sin plata después de esa parrillada de mariscos, loco. Pero estamos en tabacundo. Vamos, le invito un cevichoch. O unas salchipopas. O una tripamisque. O un pincho. O una espumilla. O unas mollejas. O un agua de sábila. De una, vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs. Esta calle Bolívar es la calle principal de aquí de Tabacundo. Entonces vamos a empezar probando unas ricas mollejas aquí en la esquina de la 26 de septiembre y calle Bolívar. Estamos en las mollejas de la señora Gloria Cusco y vamos a probar a ver qué tal están porque se les ve súper ricas, súper buenas. ¡Gracias! 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 Es uno de los platos que más se encuentra en las ciudades de aquí del Ecuador. También viene con tortillas. Tortillas de papa. ¡Gracias! 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 Le vamos a poner un poco de ají. Se le ve muy rico. ¡Hasta la vista! ¡No es un poco de acércata! ¡Oh! ¡No es Paradise! Tienen que venir a probar, solo es a $1.50 y está muy muy bueno. Estuvieron muy ricas las mollejas y pues vamos a seguir viendo que comidas más encontramos por la calle principal en Tabacundo. Ya tenemos aquí nuestro cevichocho. Este cevichocho cuesta $1 pero también hay desde $0.50. Pedimos el de $1 para ver qué tanto viene y pues viene con cuero, viene con pollo, con chifles, se le ve muy rico. Mi bracket. Está muy rico. Super bueno. Estos cevichochos los encontramos en la calle González Suárez y Bolívar, justo en la esquina. Y bueno, vamos a seguir probando este rico cevichocho. Ahorita estamos llegando a los chicharrones y las fritadas de la Bolívar. Son muy conocidos de aquí. Vamos a pasar comprando una fundita de chicharrones súper ricos. Tenemos aquí el chicharrón de la Bolívar. Es muy rico, por eso pasamos comprando uno. Hay desde $0.50 hasta $1.00. Riquísimo. Muy crocante, súper rico. Si es que pasan por la calle Bolívar, tienen que comprar uno de estos chicharrones. Viene con tostado. ¡Uy! Buenísimo. Vamos a seguir probando más comida aquí por las calles de Tabacum. En esta parte del video te invito a que te suscribas a mi canal. Es muy fácil, solo dale clic aquí abajo en suscribirse. Si ya te suscribiste, sigue viendo este video. Bueno, ahora estamos en la calle Vicente Estrella y en la Panamericana Norte, justo en la esquina. Hemos venido donde el señor Genaro Chávez, quien es el que prepara el agua de sábila, que es muy famosa aquí en Tabacundo. Entonces vamos a probar y vamos a ver cómo la preparan. Bueno, pues vamos a preparar la agüita de sábila, agüitas medicinales 100% peruanas. Son muy buenos para la salud. Y hacerles una invitación a Tobí, a la gente de Tabacum, pues que venga aquí a ponerse bien de salud. Y aquí estamos preparando la sábila, que viene linaza, boldo, uña de gato. Tiene chanca piedra. Son súper buenas para la salud, la gestión, y las olinayas. Así que aquí vamos a ir a probar a los amigos. Para que lo prueben y se deleiten. De hecho, es exquisito o más caro. ¡Suscríbete! 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 Entonces ya tenemos aquí el agua de sábila. Es un producto natural, es un producto medicinal. Próximamente Don Genaro va a ponerse su localcito, justo aquí, más de acá, Revita. Vengan, hagan el gasto y vamos a probar el agua de sábila. Es un poco difícil de tragar, pero de verdad está muy, muy rico. Tiene un sabor muy bueno. La consistencia es un poco pegajosa, viscosa. Es por la sábila. El precio de este vaso de sábila es de 75 centavos. Es un vaso grande, viene mucha agua de sábila y está muy rico. Así que se lo recomiendo mucho. Estamos en el rincón de la tripa, está ubicado en la calle Monseñor Isaías Barriga, cerca del parque de San Blas. Entonces vamos a probar una rica tripa misca. Como ustedes vieron, hay muchísima gente en el local. Son muy famosas las tripas Mishki de aquí. Entonces pedimos para llevar y vamos a probar en el carro. Entonces aquí tenemos la tripa Mishki. Se le ve muy rica. Y 10 sobre 10, riquísimas. Ahí están las tripas asaditas. Pedimos con mote y con papas. Ya es el gusto de cada uno. Está quemando. Están súper ricas. El precio de estas tripas es de 2 dólares, pero como ustedes ven, viene llenito. Es una tarrina grande. En otros países a las tripas se le conoce como chinchulines también. Se lo recomiendo mucho. Ahora estamos en los pinchos de la Besi, en la calle Bolívar y González Suárez, justo en la esquina. Aquí en Tabacundo son muy conocidos los pinchos de la Besi, ya que están 22 años de aquí. Miren nomás el tamaño de este pincho. El valor es de un dólar. Se le ve muy rico, muy bueno. Hay pinchos de pollo y también hay pinchos de chorizo. Nosotros nos pedimos uno de pollo y vamos a probar a ver qué tal está. Buenísimo, súper rico. Si es que vienen a Tabacundo obligatoriamente, tienen que venir a comer uno de estos pinchos. Súper bueno. Ahorita estamos llegando a las salchis de la Besi, en San Blas. Es un lugar muy bueno, de comida muy rica. Ahora estamos en las salchipapas en la calle Bolívar. Están ubicadas al frente de la pizzería Al Paso. Estas salchis de la Besi aquí en San Blas ya tienen 15 años. Las salsas de la Besi son muy buenas. Riquísimas. Muy bueno el sabor. Se lo recomiendo mucho que vengan aquí en San Blas, al frente de la pizzería Al Paso. Ustedes vengan y hagan el gasto. Aquí la Besi les va a atender súper bien. Música. 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 Ya tenemos aquí nuestra espumilla. Vamos a probar. Esta espumilla vale 50 centavos. Viene con gelatina o también como ven ahí en un tulipán. Después de haber comido tantos platos en las calles de Tabacundo, ahora vamos a probar una rica espumilla. Este va a ser nuestro postre. Esta espumilla la encontramos justo en la esquina del Colegio Nacional Tabacundo. Estas son las espumillas de margarita. Entonces vamos a empezar a probar porque se les ven muy ricas. Música. Están buenísimas. Viene con más dulces. Viene con grajeas también. Y con la gelatina que yo me pedí. Música. Súper rica. Entonces les recomiendo mucho que vengan. Y espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a este canal. Es gratis. Es muy fácil. Solo dale click aquí. Y si quieres seguir viendo mis videos, puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video. Música. 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 Música.